Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de el canal Bueno pues, en esta ocasión como estrenando Pues tenemos un nuevo video de Skywars Aquí en Hypixel con TheGamerBing, ¿Cómo andas? Bien, bien, hola Hola, ¿Cómo? Ahora sí, esta La misma pregunta que tú me hiciste ¿Cómo te llaman? ¿Cómo se llaman tus subs? Mis subs se llaman Ahorita no tienen nombre, pero Estoy pensando en uno que va a ser Como Recansnianos O algo así Yo les iba a poner TheGamerBincianos ¿DeGamerBincianos? Sí, te juro, te juro Pero el nombre que te dije ahorita Fue bateado Hablando de eso, también para los suscriptores Pues pueden recomendarme un nombre Para ustedes, para apodarlos así Para que no les diga nomás suscriptores así Tan seco y pues decirles de una forma Me pueden comentar algo así, así que Vamos a estar aquí con el TheGamerBing Jugando unas cuantas partidas de Skywars, ¿verdad? Sí, sí, sí Así que Sí, a mí era lo pro porque somos tan pros Pro PvP como diría un pro, ¿no? Pro PvP HD 720 Y bueno pues estamos en la primer partida De Skywars en el modo insano De Hypixel aquí Que es casi lo mismo que Cubecraft El modo normal es menos chetado y todo Pero bueno, estamos aquí con el TheGamerBing Y vamos a ganar las partidas Exactamente Vamos a hacer Vamos a hacer los mejores Aquí en Hypixel Tuve pianos Tuve pianos en Hypixel ¿Te diste cuenta que estamos a la par? ¿Primera vez? ¿Lol? ¿Lol? Sí Y mira, no hay que hacer puente Primera vez en la vida, por favor Mira, el puente A la pro Ahí está No, me caí Ahí está Otra vez No, no, no No me caí El Cero Bloques, bloques A ver, yo le sigo Yo le sigo Mira, voy a hacerlo Mira, ya voy full Diamond Oye, sí ¿Te ayudo? ¡Lol! Bueno, estamos en otra Partida bien pro PvP, ¿verdad? El universo está con nosotros Exactamente Y el mismo mapa Qué suerte tenemos Es nuestra venganza Porque en mi video O sea, morimos De una forma Muy, muy Extravagante Extravagante Bonita Extravagantemente Perfecto Ajá No, no, no Extravagantemente suculento Exactamente Porque aquí Aquí en mi canal Por si no sabías Todo es suculento Dios, te ayudo, te ayudo No, ya nada, nada ¡Ah, no! Ayúdame No, no, no ¿Me mató? ¿Pero qué? Me mató a mí también GG Wellplay Y bueno, pues Estamos en otra Partida de Skywars Bueno, pues Estamos en otra Partida de Skywars Aquí con el Suculento ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo te llamabas? El Gamer Ah, ah, ah Ok, el Gamer ¡Eh, no, no, no! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡No! ¿Pero qué narices? ¿Qué narices pasa? A ver Ni siquiera agarré El primer corre Eso es malo Esa es la maldición O sea, no, no Eso es la maldición De los minigamers Oye, no A ver Estás diciendo Que mis suscriptores Me dan Maldito Exactamente Me dan maldito Te maldijeron Te dijeron No El Gamer Nunca tiene que ganar Una partida Cuando esté grabando Por ninguna ocasión En el mundo Pues de hecho Ahorita grabé Y gané una Thor, down, forward Ah, no Pues mira Voy a hacer La mejor estrategia De la historia Jamás vista En mi canal Ni en ningún canal Vamos, vamos Te reto Te reto Ni en el Rich Ese fail Hubiera sido suculento Este Ni en el canal De Huawei Ni de Ni de Rich Ni de nadie Vean solamente Pre Por favor Vean eso Que acabo de hacer Sin tocarlos Los mato Por favor Por favor Que partidas Más suculentas Por favor Es que Hablar como españolete Chaval Eso ayuda mucho Más Estar con The Gamer No Es que eso Es una combinación Por favor Por favor Que dices Pero si esto es mentira Chaval Te llega uno Y tengo Enderpearls Y mira Otra vez lo voy a matar Sin tocarlo Porque soy El jodido amo Chaval A ver Perfecto Mira El jodido pro El jodido pro PvP De la historia Mira como me estoy Chetando Protección 4 Chaval Cuidado 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 Pero que dices Si soy pro Por favor ¿Por qué vienes a atacar Si soy pro Chaval Pro PvP Por the win Y esa es la victoria Para Super Recans Y los minigamers Oye si Vamos Me tiro todo Porque soy pro En el eslogan Super Recans Oye si Si debería ponerlo Y bueno Pues estamos en otra partida Aquí con el de Gamer Y vamos a llegar hasta el final Juntos for the win ¿Verdad? Juntos Oye si Oye si Oye si Oye si Que suculento Ese va a ser el eslogan Nuevo del canal Oye si El oye si Marcó Oye si El oye si Marcó tendencias En twitter ¿No? No No Yo iba a decir Trending topic Ey Trending topic Trending topic Tendencias Hashtag Hashtag Oye si Por favor Si llegaste hasta aquí Casi me matan Por favor Hasta luego Compañero Si llegaste hasta aquí Es porque vas a Comentar Oye si Si llegaste hasta aquí Por favor Vamos Recanianos Vamos recanianos A ver LOL LOL Y lo mato Y lo mato Es que soy pro Es que soy pro A tres corazones Es que soy pro PvP No, Lolo No, me mata No, me mata No, me mata Eso Eso fue una ¿Cómo se dice? Fue una Citación Por caso Trending topic En twitter Exactamente Por eso Mira y se cae solo Hola compañero Hola compañero Hola compañero Chaval pero si es Willyrex Esa proeza Es Willyrex Chaval Es Willyrex junto con Huawei Y con Vegetta Y con el Rubius Oh my god No, me mata No, me mata ¿Son ok o no? LOOOOO VAMOOOOO AHHHHH AHHHHH Para ser una especie Inigualable Van a ser los Mini recansianos Oye si Y pues nada espero que les haya gustado Este video pro con El de GamerVin Recuerden que me pueden apoyar con su super like Pueden seguirme en twitter, redes sociales Y todo, también el canal de TheGamerVin Muestra en la descripción por si le quieren dar un vistazo Y saludar a sus minigamers Y todo Y pues nada Y comentar también Oye si Hashtag Soy la hostia Vamos a hacer trendy topic El hashtag oye si Y nada nos vemos hasta otro video Y adios, chau Adios, adios Bye Chau Sayonara Sayonara Chau 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 Gracias por ver el video.